Queremos anunciar que hemos constituido, junto a los compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores y a los compañeros del Proyecto Sur, un frente que denominamos Frente Encuentro Sur, que hace unos días ya está inscripto en la justicia, con miras a las internas obligatorias del 14 de agosto próximo. Estamos muy orgullosos porque consideramos que esto de la confrontación y de la discusión de las ideas y de la búsqueda de esas ideas comunes, le da a este Frente una solidez que va mucho más allá de una coyuntura electoral. Y así sentimos que se ha construido. Respecto al Frente, lo que quisiera decir es que creo que desde la política también tenemos en estos tiempos la obligación de darle un nuevo valor a las palabras, frente a la idea de lugar de combate o de lucha. Y nuestros adversarios circunstanciales no son de ninguna manera los distintos actores sociales del pueblo de Santa Cruz, no lo son los maestros, no lo son los trabajadores petroleros, ni los enfermeros, ni los policías, ni de ninguno de los que constituyen esto, sino de aquellas empresas transnacionales que están saqueando los recursos de la provincia sin que frente a eso, quienes a nombre de los más humildes pretendemos administrarles, pongamos coto a esa situación. Y creo que la constitución de esta lista, de esta estrategia política y de estos nombres les va a dar a los ciudadanos de Santa Cruz claras señales en ese sentido. La segunda palabra es encuentro. Y creo que hoy más que nunca la sociedad de Santa Cruz está desgarrada por encuentros sectoriales unos contra otros, que no es ajeno a aquello de dividir y reinarás. Y creemos que nuestra responsabilidad política es poner un bálsamo a esos terribles desencuentros ubicando, es decir, cuáles son los intereses que debemos proteger y cuáles son aquellos a los que tenemos que ponerle coto. Y por último el sur, porque consideramos que el sur es la patria grande, aquella que soñaron Bolívar y San Martín, y no nos consideramos nosotros desde este extremo sur geográfico de ninguna manera la periferia de nada, sino que nos sentimos el centro, es decir, de una región geográfica que está sentada sobre inmensas riquezas de las que estamos siendo despojadas y que revertir esa situación nos permitirá aportar no solamente a esa patria grande, sino a la mejora de la situación de nuestros conciudadanos de la provincia de Santa Cruz.